En el altiplano de Guadix, en la falda norte de Sierra Nevada, a poco más de 900 metros de altitud, se encuentra la localidad de Puruyena. El paisaje que circunda esta localidad de apenas 2.800 habitantes, de estructura típicamente árabe, sorprende al viajero. Nos encontramos con un perfil recortado de cerros de arcilla y horadadas en ellos, singulares casas-cueva cuyas chimeneas asoman sobre el fondo rojo de la tierra. No es de extrañar que gracias a estos suelos de arcilla, Puruyena se dedique con gran profusión a la cerámica. A la localidad se la ha conocido siempre como el Pueblo de los Cacharricos. Trabaja todos los músculos, todos los cuerpos, la vista atrás es polvo y mucha tranquilidad. A mí lo que me gusta es hacer cosas distintas, no hacer siempre lo mismo. Pero lo que de verdad concede una fama nacional e internacional a Puruyena es el melocotón. Asistimos en la finca de Lula a la recolección manual de los melocotones de la variedad Miraflores, un fruto especialmente tardío, dorado por el sol, que brilla durante casi todo el año en esta tierra. Un lujo para los andaluces, que podemos disfrutar de este manjar tan saludable, incluso durante el otoño. Esta fruta procedente de china de piel aterciopelada y carne amarilla puede ser un estupendo sedante nervioso. Y por cierto, una curiosidad, ¿sabían ustedes que el aceite que se extrae de su hueso puede ser un magnífico aliado contra el zumbido de oídos? Eso sí, tengan en cuenta que el melocotón, como otras muchas frutas, hay que tomarlo bien maduro, porque si no, puede resultar indigesto. Lo cierto es que estamos ante una fruta con propiedades diuréticas y laxantes, especialmente si tomamos su jugo en ayunas. En China siempre han sido muy apreciadas sus propiedades rejuvenecedoras, hasta el punto de ser una fruta considerada símbolo de la inmortalidad. Tiene propiedades antioxidantes, como son los carotenos, el ácido fólico, la vitamina del grupo B, B1, B2, B6, la niacina. Y luego tiene también oligoelementos como el potasio, el selenio, el calcio. La producción anual de melocotones en Puruyena ronda nada más y nada menos que los 14 millones de kilos. A pie de carretera, numerosos puestos, como el de Manuel, nos ofrecen la fruta así de fresca, con todo su aroma, directamente traída del campo. Cinco kilos se lleva usted, que son muy buenos, son los mejores. El melocotón es bueno tomarlo con la piel porque tiene fibra, la fibra del melocotón que es buena para el tránsito intestinal y para prevenir cáncer de colon. Y el problema es que algunas personas tienen alergia al pelo del melocotón. Estas personas podrían tomarlo pelado, pero de luego que se lo pele otra persona, porque si no a ellos podría darle la alergia. O también está la alternativa de comer la néctarina, que es una variedad de melocotón que no tiene pelo y que tiene las mismas propiedades nutritivas que el melocotón. Con sus brillantes colores, que como hemos visto van del rojo al amarillo, el melocotón nos ayuda a controlar el colesterol, combate la anemia y refuerza el sistema inmunitario. Además, es recomendado en dietas de adelgazamiento por su alto contenido en agua y en fibra, apenas aporta calorías y es rico en hidrato de carbono. La forma de consumir el melocotón puede ser fresco, también puede ser el zumo de melocotón, que conserva todas las propiedades del melocotón fresco, maduro. El melocotón puede ser el almíbar, que tiene más calorías que el melocotón y poco menos de vitaminas y de minerales, pero que también es muy nutritivo y se puede consumir durante todo el año. Y otra forma también muy interesante es los orejones, los típicos orejones, que es el melocotón desecado al sol, que conserva todas las propiedades nutritivas del melocotón fresco. Así que ya saben, si quieren disfrutar de una fruta rica, aromática y con múltiples beneficios para la salud, apuesten por el melocotón, que sin duda nos recordará a estos paisajes andaluces llenos de luz. Gracias. 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 Gracias.